Así nomás es, queridos chiquillos, queridos chiquillas que me están escuchando aquí en Entretuercas. Hoy día estoy bien tomadito de la garganta, pero estamos aquí siempre haciendo este Entretuerca entretenido, este Entretuerca diferente, este Entretuerca que va tomando un rumbo un poquito más divertido cada vez. Y comentarte, como siempre aquí, de la mano de Radio Sinergia, donde nos dan este espacio para poder hablar del automóvil y de algunos cuidados, de algunos datos importantes. Hoy día vamos a concentrarnos principalmente en retomar el tema anterior, el tema de la semana pasada, que tiene que ver con los cuidados de las altas temperaturas. Este es medio abifonía, medio tomadito de la garganta, gracias a mi hijito pequeño que es tan lindo que se agarró un bichito. Así como siempre, en estos climas bien especiales, que de repente es un tremendo sol, de repente es un clima tan variable que los chiquititos también se ven afectados. Es importante saber estos temas de cuidados por altas temperaturas, porque muchas veces la gente toma a la ligera el cuidado del automóvil. Hoy día me voy a concentrar en la máquina más que en el cuidado tuyo, porque eso lo vimos la semana pasada. Hoy día voy a dar datos importantes para que tú tomes nota, o por último que dejes grabado el programa, o que tengas la posibilidad, la gente que nos vea a través de streaming, ver algunos consejos, algunas sugerencias. Hoy día vamos a hablar particularmente del cuidado de los vehículos a altas temperaturas, y el cuidado que hay que tener con respecto al aire acondicionado y el flujo de aire, que te sea también más cómodo el conducir. Y por ende también va a ser muy común la preocupación de la gente por el aire acondicionado. Así que hoy día particularmente va a ser bien especial, porque vamos a dar algunos consejos, algunas sugerencias. Y de hecho, voy a dar una sugerencia que tiene que ver con algo que puedes hacer tú en tu casa, si eres motivado por hacer cosas en el área tuerca. Te voy a dar un datito que a lo mejor te puede servir, que es cómo es higienizar tu vehículo si tiene aire acondicionado, o bien higienizar tu vehículo si tiene calefacción o flujo de aire normal, que también te va a servir. Así que, de hecho, Richie lo comprobó de cerca, ¿eh? Tras guardar tu polvito. Richie con máscara, amigo. Con máscara y lentecito, que si no, los ácaros hacen, hacen nata en tu cara, un perro, ¿eh? De Richie intentó hacer una operación. La verdad que le resultó efectiva porque entra más flujo de aire ahora Richie, ¿cierto? Está igual que yo, el filtro polen mío de estar así con la aldea de los pitufos. Deben andar cualquier cantidad de bichos, ¿eh? Pero bueno, así es la vida. En Casa de Reyes hay un cuchillo para que veas cómo es la cosa. ¿Qué nada va a hacer? Uno dando consejos, tiene la manza crema. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo voy a ir arreglando eso. Muy de a poco. Hoy día me van a disculpar lo tomadito de mi voz. Vamos a tratar de hidratar aquí, como dicen las viejitas, el huerguero. ¿Ah? ¿Ya? Es un tema antiguo eso, Richie, ese término así, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, tema antiguo. Estoy mostrando ahí Lasha también con eso. Bueno, recordarte también aquí que puedes escribirme a través de entretuercas arroba radiosinergia.cl y arroba entretuercas1 aquí en Twitter. Mira, voy a hacer un mea culpa. Hubo una persona que me escribió al entretuercas. Me demoré bastante en contestarlo y lamentablemente estaba así lleno, lleno, lleno de cosas y lleno de correo. Igual le di su consejo a través de la entretuercas. Le pido disculpas a nuestro auditor. Yo creo que la próxima semana voy a traer el tema a colación para que lo abordemos acá en el programa. Pero igual te mando un abrazo a quien me haya escribido y comentarte que la idea es estar, vamos a estar cada vez más atentos. Se me desincronizó en mi celular el famoso entretuercas y ahora yo voy a estar mucho más atento al correo. Y yo hago un mea culpa porque parece que ahí la anduve embarrando. Pero igual te dimos la respuesta, amigo. Así que la próxima semana voy a darme un espacio para poder leer la sugerencia y leer tu comentario para que lo tiremos aquí al aire en la radio y conversemos un poquito respecto a los datos que tú me preguntabas. ¿Ya? Y lo otro, comentarte que estoy también bastante feliz porque hemos retomado al fin las clases. Qué fabuloso, Richie. Me siento renovado. Creo que me faltaba algo que era hacer clase y le mando un saludito grande a todos mis chiquillos que me están escuchando a través de la Radio Sinergia. Que siempre insisto que su nota depende de que escuchen Radio Sinergia. No, no, no. Para nada. Ellos son libres. Pero igual. Y además de eso, me mando un saludo grande a la gente que estuvo movilizada exigiendo lo justo. Ahí ya tenemos nombre, un fanpage. Y todo, todo. Si esta cuestión se mueve muy rápido. ¿Ya? A mis amigos Pelagatos, que ya quedaron como Pelagatos, como nombre. Ya van a andar con mi chapita pronto. Ya, a los Pelagatos un gran saludo, un abrazo. La pasamos súper celebrando el triunfo de nuestra negociación colectiva. Así que un abrazo grande a toda la gente que me está escuchando y que recuerda esos episodios duros que nos tocó vivir. Pero es feliz porque al fin hemos logrado regresar a nuestras labores. Y ahora, con mayor razón, mucho más motivado porque este tema del verano se viene. Así que, y ponte atento porque todos los datos que yo te dé despuésito de la música aquí en Radio Sinergia son importantísimos. Cada uno fue seleccionado para que tú te lleves algo para tu casa. Lo medites, lo converses con tu familia y tomes conciencia que te puede traer grandes beneficios para el cuidado de tu automóvil. Y como no, ahorrar lucas que es lo principal. ¿Cierto, amigo Richi? Ahorrar lucas es la premisa también aquí en Entre Tuercas. No generar gastos y de repente todos los que vivimos con un sueldo y no somos personas honestas. Ahora, buscamos siempre bajar un poquito la puntería del gasto con el auto. Así que, ahí, siempre de la mano con la gente que quiere hacer algo y que no le salga tan caro. Así que, un abrazo grande y nos vamos con la música en Radio Sinergia. Bueno, ahora, chiquillos, vamos a partir con los consejos. Así que, por favor, la gente que no es muy asidua en la tecnología, anótese, por favor, porque le puede traer muy buenos beneficios los sugerencias. Porque estos son un compilado de datos que te voy a dar para que puedas cuidar tu automóvil de buena forma. Primero, chequeo periódico del aire de las ruedas con las altas temperaturas. Se ve afectado el neumático y muchas veces en lo que nosotros le colocamos de presión casi siempre. No sé, pues son 30 psi, 28 psi. Eso puede ir variando dependiendo de la temperatura. Más aún, si tú circulas por carreteras calurosas, donde el trayecto es largo, grandes kilómetros, puede traer consigo algunas variaciones que pueden traer merma en el funcionamiento normal de tus neumáticos. Así que, si quieres cuidar tus neumáticos, está atento siempre al aire. Y como sugerencia, chiquillos, si está el día muy caluroso, no controles el aire durante el día con mucho calor. Sugerencia, hazlo siempre o muy tempranito en la mañana, ojalá antes del despertar del sol. O bien en la noche, tarde, o bien en la parte cuando ya esté bajando la temperatura. Y ojalá tener en consideración menos 20 grados. Con eso, tú vas a asegurar que le vas a colocar lo preciso a tu automóvil y controlarlo más seguido. O sea, si tú lo hacías antes una vez por semana, hazlo dos veces por semana o bien, no sé, pues le hace el mismo control en la mañana y en la tarde. No sé si tiene la posibilidad de pasar a una estación de servicio donde estén buenas las máquinas para llenar con aire tu neumático. Claramente, me ha tocado millones de veces recorrer varios lugares antes de llegar a algo decente. No sé, aquí Richie, no sé si comparte conmigo, pero hay gente, le falta cultura. Y de repente en las estaciones de servicio hay lugares donde hay expendios de aire comprimido claramente para cargar los neumáticos. Y nos sirve a todo. Y nos falta el mate hueso que se chorea la válvula. No, pues chiquillos, no podemos ser tan, tan, no podemos ser tan torrantes. Cuidar el bien común si nos sirve a todos. Sí, pues si es bien colectivo. Siempre cuidarlo, cómo estar rebajándose. ¿Cuánto te va a costar una válvula revenderla? ¿O capaz que te rehusaran? ¿Cuánto te va a dar? O sea, ahí se va a hacer daño. Una ridícula. Así que un llamado a cuidar esos espacios que nos entrega las estaciones de servicio. Yo creo que alguno de los bomberos me debe estar ahí aplaudiendo por mi sugerencia. Porque debe ser más de alguna vez que han tenido que reponer. O bien alertar que hay un desperfecto, que de repente la manguera se salió y hay una filtración de aire. Porque nos sirve a todos. Así que un llamado para la conciencia y la empatía entre nosotros, sobre todo en estas fiestas que se vienen de Navidad. Prontamente le daremos consejo a Santa Claus para mantener bien su trineo. El otro dato que te puedo dar es el uso correcto de elementos que permitan proteger los plásticos. Si bien es cierto, los lugares así que están un poquito escondidos, que la verdad que no le ponen mucha atención. Por ejemplo, la gomita del borde de nuestro vidrio muchas veces se ve cristalizada por estos cambios de temperatura. Extremo frío, extremo calor, una forma de cubrir, o sea, digámoslo así, de proteger, de humectar esas zonas de goma que se ven mermadas con el calor. Porque hay todo un, digámoslo así, hay toda una situación, un poco se reseca en esas zonas los elementos de goma. Cuando se les crea una cristalización para evitar esa situación, trata en lo posible de humectarlo con silicona, elementos que protejan los plásticos y que inhiban principalmente los efectos de los rayos UV. O bien, las extremas temperaturas que pueden mermar el embellecimiento de esos lugares. Por ejemplo, hay plásticos que son delicados con la temperatura. De hecho, me tocó ver una imagen un día de un personaje que dejó su vehículo a todo sol y después se encontró con que todos los plásticos de su vehículo estaban derratidos. En lugares del planeta que los calores son tan extremos que sobrepasan las temperaturas que estamos acostumbrados nosotros aquí en Chile. En lugares donde las temperaturas sobrepasan los 50 grados. Entonces, comprenderán que si un vehículo queda estacionado a todo sol, las temperaturas casi siempre sobrepasan los niveles que están tolerados por el plástico. Es una forma de proteger, de cierta forma, la degradación o la, digámoslo así, la erosión de estos plásticos. O se coloquen de otros tonos que a lo mejor en vez de verse más bonitos se ven más feos. Una forma es usar silicona o elementos de protección que sean eficientes. Y a veces uno comete el error de que compra como lo más baratito que está por ahí en la calle. Pero resulta que gasta más porque tiene que echarle más veces. No tiene el mismo efecto. Entonces, sugerencias. Si tienes la posibilidad de comprar algo un poquito más elevado. Yo lo he comprobado muchas veces con la cera. He comprobado la cera genérica y la cera de tratamientos bien específicos. Y me he encontrado con que la cera genérica casi siempre yo gasto mucho más y me mando una en el mes. O me mando una cada dos meses. En cambio, yo a veces compro una cara que desgraciadamente me va a costar el ojo de la cara al principio. Pero me dura casi el año. Entonces, de repente, es como una falsa economía, chiquillo. Entonces, tratemos de, de repente, si queremos cuidar el auto realmente, usemos. Y lo otro que usar insumos, digamos así, que sean entrete, que sean, que sean, que sean, que sean realmente que protegen. Porque hay algunos que dan, dejan residuos. Hay toda una situación ahí, una suerte de, de hecho, aquí en Chile, chiquillo y chiquilla. Y bueno, y Richie también que le gusta este tema tuerca. No hay ninguna, ninguna empresa, digámoslo así, o alguna compañía que certifique la calidad de este tipo de elementos. Ya, de hecho, en otros países hay ranking de productos del área automotriz. Donde uno puede elegir qué es lo mejor para su auto. Y esa información es que en Chile todavía no existe. Y es una tarea que tenemos que tener nosotros. Nosotros, nosotros como profesionales del área, tenemos que tratar de cubrir esa necesidad. Así que yo le hago un llamado, una invitación a la gente que está estudiando ahora esta área. Que se inquieten un poco porque necesitamos gente experta de esto. Porque la gente hoy en día se informa mucho más. Lo otro que pasa es que muchas veces nos olvidamos del principal gestor de nuestros épicos viajes. Por ejemplo, el neumático. Hay gente que dice, ¿para qué le voy a echar renovador de neumático? Si a las finales está lloviendo o está con mucho sol, no tenemos necesidad. El renovador de neumático, digámoslo así, es como un spa para el neumático. ¿Ya? El neumático se ve muy beneficiado de esta humectación. Porque, digámoslo así, es goma. Y cuando la goma se reseca demasiado, empieza a perder, digamoslo así, las propiedades protectoras. Y por tal se generan grietas o bien se generan erosiones en la superficie. O de repente uno nos falta el agresivo para conducir y se cunetea o roza la cuneta. Y muchas veces esos roces van generando erosiones en la superficie del neumático de forma lateral. Y bueno, si tú tienes un buen renovador de neumático, vas a evitar esa erosión. Vas a evitar de que se hagan grietas. Y recuerda que detrás de la grieta puede haber una falla. Porque al neumático si le entra humedad, óxido, van a generarse problemas de erosión sobre la superficie. Así que, no es ninguna gracia estar reponiendo un neumático. Porque comprenderás que entre un renovador de neumático y un neumático nuevo, yo prefiero el renovador de neumático. ¿Cuánto cuesta un renovador de neumático, Richie? ¿Tres lucas? ¿Cuatro lucas? Sí. Y el neumático está diez veces más. En el mejor de los casos. Entonces, trate de humectar por lo menos una vez en el mes. Si ahora tienes el cuidado, por lo menos dos veces en el mes más seguido, si los calores son muy intensos. Lo otro importante también, es el uso de la cera del automóvil. Hay muchas ceras que son genéricas, pero hay unas que protegen la pintura de los rayos UV. Mire, ¿qué pasa con los rayos UV? Y algunos me dicen, oye, pero si esto no es bloqueador solar. No estoy de acuerdo con eso. Yo sé que no es bloqueador solar. Pero los rayos UV, al igual que a nosotros nos hacen mal, a la pintura del auto también le hace mal. Una, porque promueve la oxidación y la degradación del color de la pintura. Y van a ocurrir situaciones y fenómenos, si yo no estoy muy a caballo con eso, van a ocurrir esta situación o esta suerte de que la laca de la pintura se va a desprender. Si yo no tengo cuidado de usar seguido la cera de protección, voy a tener una superficie que en algún minuto se va a poner opaca. Y después de ponerse opaca, van a salirle como unas especies de ampollitas encima o grietas en la pintura. Y que eso va a provocar la pérdida de color, la pérdida de atractivo de la superficie de la pintura. Una sugerencia. Siempre preocúpese de que la cera tenga agentes protectores. Recuerda bien que los rayos UV benefician la degradación, benefician la oxidación, benefician por una parte el cambio de pigmento. Y digámoslo así, benefician de cierta forma la erosión o bien, digámoslo así, se empieza a poner fea la pintura. Y empiezan a salir, no sé si alguno se ha fijado que de repente uno lava el auto y dice, oh, quedó limpio. Pero como que siente como que le pasaron un gato encima, así como todo rayado porque se ve el reflejo del sol. Y es como que estuviera como una areola así como de rayas. Bueno, eso significa que la pintura ya tiene una degradación. Y hay un tratamiento carito, ya, que saca esos desperfectos. Y entre hacer el tratamiento carito para poder reponer la pintura, es preferible usar una cera que sea de buena calidad. Y hacerlo de forma correcta, y eso es lo otro que te voy a dar como dato. Uno de los errores que yo he visto muchas veces, y algunos vecinitos que yo he visto de repente, es lavar su autito. Yo sé que a la mayoría le gusta lavar su autito, hacen poleras mojadas. Yo siempre he tenido como ese rollo, Richie. Siempre he soñado que me laven el auto y ojalá sean con poleras blancas. Y uno tiene ni fantasías, pero ojalá que sean privados cuando le laven el auto. Con alta espuma. Cosa de hacer las fiestas de espuma pero arregla el auto. No, pero fuera de show, hay gente que tiene la costumbre de lavar el auto y no se preocupa de que la carrocería está caliente. Entonces, el peor error que uno puede cometer es de repente lavar el auto con la carrocería caliente. Y más aún, colocarle agentes químicos. Porque es como pasar una lija, porque mejor le pasáis esa virutilla que tenéis para lavar la olla, a la pintura. Por otro lado, la pintura, con ese cambio de temperatura, provoca una erosión, una grieta. Y esa grieta no se sale. Y es microscópica. Y muchas veces tú no la vas a ver. Pero con el tiempo, tú vas a empezar a ver de que tu pintura primero pierde brillo. Y segundo, se van generando como unos surcos. ¿Ya? Entonces, nunca hagas, si vas a lavar a todo sol el auto, procura de que tu carrocería no esté caliente. Porque es un cambio de temperatura muy brusco para la pintura. ¿Ya? Recuerda que la pintura no es elástica. ¿Ya? Se endurece. Se cristaliza. ¿Ya? Y ese cristal se fractura. Por tal, si tú le colocas... Está caliente y le colocas agua fría. Es más que claro que se va a crear algún problema de esa situación. Así que, procura de no hacerlo. Y si tienes un toldo en tu casa, colócalo en un toldo. Espera a que se enfríe la carrocería y de ahí lo lavas. ¿Ya? Con eso, con eso va a evitar que la pintura se degrade y es un consejo para lavarlo con alta temperatura. Y, digámoslo así, fielmente con mucha temperatura. Así que, oye, y te voy a recordar que están llegando nuevos lanzamientos a Chile de las marcas tanto de Toyota como de St. John. Así que, ándale segura. Richie, hace poquito va a salir al mercado prontamente. Probablemente que la gente de Servimac nos adelante un poquito el nuevo color. Espectacular el auto. Así que, vamos a la segura con Servimac. Preguntemos, queremos la inquietud, queremos ver los últimos modelos Toyota. Ándale segura ahí a McKenna 1664. Oye, y está al frente St. John, si quieres ir a ver los vehículos más grandes. Está al frente. Puedes tocar la puerta y le dices, oye, sabes que yo escucho el entretual que siempre dicen, oye, recomiendan. Y, además de eso, quiero comprar un St. John. Exija el bono entre tuercas. Ahí le van a hacer una atención. No sé qué sorpresa le tendrá la gente de Servimac. No fueron muy concretos con la negociación. Vamos a tratar de ver cuánto es lo que rebaja Servimac a la gente que va por el entretuercas. Así que, le mando un abrazo a la gente de Servimac que me está escuchando. Y comentarles que se vienen novedades para este próximo año. Yo dije, prontamente el lanzamiento es importante. Así que, Toyota viene con modelos nuevos. Modelos que van a sorprender a muchos. Y St. John también. Así que, vamos a la segura. Andasel y Mac. Ellos son los expertos en las marcas que estoy profesando. Y nos vamos con la música aquí en Radio Sinergia. Buena música, Richie. ¿Qué pasaste? Estaba que me soltaba las trenzas. Ja, ja, ja. Ya. Chiquillos, oye. Pasando al tema que no... Que no... No... Más importante, digámoslo así. ¿Por qué revisar el aire acondicionado y la calefacción una vez por año? Bueno, el uso o no uso no garantiza que este sistema funcione bien. Muchas veces la gente desconoce lo que vive dentro del aire acondicionado o dentro del radiador de la calefacción. Entonces, muchas veces la gente dice, ah, si eso no se toca, no pasa nada, no entra nada. La verdad que le resta importancia y resulta que eso hay que hacerle mantenimiento. Ya, porque existen lugares donde se acumulan gérmenes, bacterias, acumulación de humedad, muchas veces moho u otro tipo de partículas. De hecho, es muy común encontrar distintos tipos de especies de bichos dentro de la calefacción, como le tocó ver de cerca al amigo Richie en su vehículo y a mí me tocaba en mi auto muchas veces. Y hay partículas que requieren de atención porque muchas veces uno dice, oye, ¿por qué me enfermé? Muchas veces no entiende uno, oye, ¿y por qué razón yo me resfrié? ¿O por qué razón empecé a tener algunos problemas de alergia? Y muchas veces la gente dice, oye, eso es una cuna de ácaros. Porque el ácaro le gusta, la humedad, ese clima bien especial de esas partículas que se acumulan en esa zona son muy, muy, muy comunes en esa zona. Entonces muchas veces la gente se enferma y dice, le echa la culpa al aire acondicionado. No que el aire acondicionado me echó a perder la salud, no que el aire acondicionado me provoca tos, no que el aire acondicionado me hace picar los ojos, me pica la nariz. No que hay un mal olor, que parece que se murió alguien ahí. Y ha pasado que de repente hasta ratoncitos, ¿cierto amigo Richie? En el campo pasa mucho que los ratoncitos viven en esas zonas calurosas del auto. Y ahí estamos mostrando algunos, digámoslo así, algunos elementos que permiten reducir ese problema con algunos compuestos. Estamos mostrando ahí la sensación de repente que, oye, alguien activa el aire acondicionado y hay olor a humedad. Hay un olor así como denso de molestias. Entonces muchas veces la gente le da cuidado al motor, pero no lo participan. Entonces, su sugerencia chiquillo, es que cuando uno, una vez por año, hacerle limpieza al flujo de la calefacción, el aire acondicionado. Porque lo contrario vamos a tener más de algún inconveniente de salud. Y podemos tener más de algún episodio de alergia extremo cuando estemos y nos subamos al auto y encendamos ya sea la calefacción o el aire acondicionado. Así que, poned atención. Ahora, ojo con esto. El filtro de partícula retiene partículas que deben estar afuera y no dentro del habitáculo o, digámoslo así, de la parte donde van las personas. Este filtro de partícula va a depender su precio de la cantidad de agentes efectivos que tienen para reducir los efectos de estas bacterias, de estos alergenos. Algunas personas dicen, ah, compro un filtro de partícula alternativo. Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor el tema del bolsillo es medio complejo. A mí me tocó comprar un filtro de partícula, me costó alrededor de 18 mil pesos. La verdad que es bastante salado. Versus el alternativo que costaba, no sé, hipotéticamente 4 mil pesos. Hay diferencias muchas veces de los compuestos que lleva el filtro de partícula. El filtro de partícula no es solamente un filtro de papel, ya. Es un filtro que lleva agentes activos que reducen la posibilidad de que los alergenos se procreen, digámoslo así, que las bacterias de los gérmenes, que son parte de este proceso de humedad, se creen en esa zona. Para eso, muchas veces los lugares donde está dispuesto el lugar para poder hacer la operación son bienes difíciles. Ahí tenemos un ejemplo de un vehículo donde se va a tratar de higienizar el flujo del aire acondicionado o el flujo del aire, digámoslo así como tal. Donde en ese lugar está el famoso filtro de partícula y el lugar, perdón, el filtro de polen, no el filtro de partícula, estoy errado. Y en esa zona es la que entra, digámoslo así, al habitáculo y es lo que uno tiene que higienizar. En lo posible, si eso está lleno de polvo, tratar de usar una aspiradora o lo que sea para tratar de limpiar. Si tú te fijas, ahí está en funcionamiento el ventilador y es el que tira el chorro de aire. Si eso está obstruido, es muy probable que el flujo de aire no sea el adecuado. Para el caso, la sugerencia siempre es tratar en lo posible de preocuparse de esa zona. Si eso está dentro del vehículo, hay que preocuparse igual. Y ahí están mostrando, digamos así, una especie de spray para limpiar, limpiar como tal, limpiar el flujo de aire. En este caso, el hombre va a tratar en lo posible, porque ya tiene limpio esa zona. Es muy probable que haya estado sucia. Y el hombre lo que va a hacer es colocar ese spray para higienizar. Lógicamente que esta operación hay que hacerla con mucho cuidado. Esta cosa se limpia, se supone que ese líquido tiene que evaporarse rápido. Entonces, la sugerencia, chiquillo, es hacer esta operación por lo menos una vez por año. Para matar los alérgenos y los gérmenes que hay por el flujo de aire. ¿Ya? Eso, bueno, ahí yo movería un poquito más el spray para que entre en todas las zonas, en todos los lugares. Pero eso es lo que se debiese hacer, por lo menos una vez por año. Y hay que saber hacerlo, porque esto tiene todo un procedimiento, un protocolo. ¿Ya? Richie lo intentó y quedaste con polvito, ¿cierto, Vigo Richie? No, pero... ¿Y ahora entra más aire? Entra mucho más aire. Lo que pasa es que el radiador de la calefa, chiquillo, se llena de barro. Y se obstruye. Y claramente no deja pasar el flujo de aire. Entonces, ¿qué pasa? De repente dice, oh, ya no enfría tanto. Y le echa la culpa a la carga del aire acondicionado. Y no, señores. Es el filtro de polen el que se satura. El filtro de las partículas, este del aire acondicionado. Entonces, a veces se llena de bichos y está la colonia de los pitufos adentro. Entonces, en este caso, sacar el filtro de polen. Bueno, y siempre sale con alguna alimaña el filtro de polen. Así que, cuidado. Por eso que, sugerencia. Y voy a dar el tips prontamente. Terminando ya la entrega que tenemos. Pero recuerda que el filtro de polen trae carbón activo. Ya. El carbón activo reduce los niveles de alérgeno o de gérmenes. Y lo deja retenido dentro del filtro de polen. Así que, ojo con eso. Si vas a comprar algo alternativo, claramente no te va a durar lo mismo que un filtro de polen original. Así que, ojo con eso. Y tener cuidado con la limpieza de esa zona. Ahí, en ese lugar donde está manipulando el hombre. Ese es el, donde va el filtro de polen o el filtro de partículas interior del auto. Ya. Y el flujo de aire donde va. Así que, si tú lo quieres hacer, yo ahora, despuesito de la música, voy a explicar cómo se hace. Así que, atento. Atenti. Ya. Y ahí, toma nota, amigo Richie. Para que, ¿eh? ¿Qué es lo que tú necesitas para hacer esa higienización en tu casa? Así que, oye. Te dejo, eh, en compañía de la música. Pero antes de irte a la música, te voy a comentar también algo. Trata siempre. Trata siempre. De si tienes la duda y no quieres darte este trabajo de hacer limpieza y todo este cuento. Anda algún experto, pregunta en Servimac si puedes agendar una horita en servicio técnico. Y si te pueden hacer esa pega de higienizar tu Toyota, tu Saint John. Porque a lo mejor tienes la duda que jamás se ha hecho de realizar esta operación de higienización. Y además aprovechas de revisar tu aire acondicionado. Nos vamos con la música en Radio Sinergia. Y de vuelta, doy los consejos de cómo higienizar tu auto. Bueno chiquillos, tomen nota por favor, porque este dato es importante. Yo lo he realizado, esta operación es un poquito compleja cuando tú no sabes dónde se ubican las cosas. Pero si usted conoce muy bien el auto, le puede servir. Así que, ¿cómo higienizar el automóvil de forma adecuada en su casa? Lo recomendable sí, y yo le comentaba al amigo Richie, que esto se haga con un poquito de aire comprimido. ¿Por qué razón? Porque el aire comprimido permite llegar a zonas un poquito más específicas. Pero con el dato que le voy a dar en su casa puede hacerlo. Si es que no tiene ningún reparo en realizarlo. De repente, chuta, es que me da miedo que puedo mandarme un condoro. No chiquillos, con tranquilidad, porque mira, esta cuestión no es tan compleja como la que vimos o como la que vemos ahí en el, digamos, así en el, como la que vimos en el video. A través del streaming. Así que, vayanla segura, háganlo si desea. Y si quiere una orientación más profunda, me puede mandar un correo. Yo le respondo, por último, la oriento un poquito, cómo hacerle esta operación. Así que, mira, lo que tienes que tener para poder hacer esta operación, necesitamos un spray. Puede ser de esta, de estos famosos spray anti-gérmenes, de estos Lysol, de estos, cualquiera de los, por lo menos unos dos. Por ejemplo, puede comprar unos genéricos, esos de Lidl, o de Jumbo, o de, no sé, pues de cualquier. Pero lo importante es que sea antibacterial, ¿ya? Y por una parte, que elimine los gérmenes, ¿ya? Por lo menos un 99%, como dice la propaganda, ¿ya? Y además de eso, cómprate una par de máscaras. Máscaras, para no, lógicamente, no respirar esa mugre, porque no es la idea. Muchas veces la entrada de aire no está muy disponible, porque hay que hacer la limpieza por el flujo de entrada, y por el flujo de salida, ¿ya? Porque hay gente que hace solamente por el flujo de entrada que viene desde el ambiente, ¿ya? Pero también hay que hacerlo viceversa, ¿ya? Así que, ojo con eso. Máscaras, ojalá unas antiparras, unos lentes, para poder protegerse de las partículas, porque no se transformen en conjuntivites después la cosa. Guantes, guantes de nitrilo, de látex, o de algún elemento que permita proteger tu piel. Bueno, lógicamente, una ropa adecuada para que no hayan problemas después de que quede todo sucio o lleno de gérmenes. Brochas finas, elementos de limpieza como paños húmedos, desinfectantes, para poder limpiar las zonas que van a quedar con estas partículas, en el interior y en el exterior. Y por otro lado, tener el conocimiento de dónde destapar o dónde está, ubicar, digámoslo así, la zona donde están los ventiladores de la calefacción, en este caso particular, porque es donde erradican la principal preocupación que hay que tomar en cuenta. Entonces, en este caso, tratar de ubicar o destapar, así como lo vimos nosotros en el sistema. Ahora, si puedes ubicar, y tienes aire acondicionado, puedes ubicar donde está el filtro de polen, o el filtro de partículas del habitáculo, tratar de sacarlo y reemplazarlo al tiro. Y casi siempre en esa zona se encuentra la parte crítica, así que concéntrate en ese lugar. Si no sabes dónde está el filtro de polen, consulta con algún manual a través de YouTube, hay una cantidad enorme de información ahí, y de lo contrario, busca dónde va lo más cercano, dónde va hacia el radiador o el ventilador que va interior de la calefacción. Es importantísimo que tengas a mano eso, para que puedas colocar o puedas aplicar esta operación de forma rápida y eficiente. Destapa el lugar donde se ubica el aire del ventilador interior, y con el spray, con mucha energía, tratar de colocarle lo que más puedas en toda el área, pero antes de hacer esa operación, trata de colocar el ventilador a máxima operación, y la calefacción a máximo. ¿Por qué la calefacción a máximo? Porque la alta temperatura del radiador va a hacer de que eso se destape. Digámoslo así, muchas veces el radiador de la calefacción está lleno de barro. Si tú tienes un flujo de aire más, además de eso, flujo de aire, digamoslo así, fuerte, y además de eso un elemento que derrita, o digamoslo así, saque el polvo y saque los ácalos, la humedad, tú le tiras encima de eso y va a salir todo. El problema es que el polvo va a salir por los ductos de ventilación del auto. Y ahí por eso es que es importante usar las gafas, usar la mascarilla para que tú no respires esa mugre. Si tú eres alérgico, mándate harta anti-alérgico porque de verdad que te puede afectar. Ahí van a salir una cantidad enorme de tonteras y de mugre. De hecho, en muchas ocasiones se crea una capa de moh, una capa negra, y esa capa negra muere con el Lysol o muere con estos elementos que limpian, y el radiador de la calefacción o el radiador o la parte donde está el evaporador, condensador, todo esto, se limpia ya del aire acondicionado. Así que, ojo con eso. Si tú vas a hacerlo, idealmente abrir las puertas, las ventanas y todo, para que todo ese polvo salga al exterior y no quede dentro del auto. Y la sugerencia que yo te hago, idealmente, es que tapes con algo o protejas con algo el tapiz para que no se pegue en el tapiz o quede demasiado sucio porque va a salir una cantidad enorme de mugre. A mí me tocó, y le contaba al amigo Richie, a mí me tocó hacer una higienización de un vehículo y cuando me tocó hacer la higienización, salió hasta pelo de gato y bichos. Entonces, y hay que hacerlo sin el filtro de polen puesto, porque nos falta el mate hueso que lo hace con el filtro de polen puesto y no sigue para nada porque el Lysol queda en el filtro de polen. Entonces, ojo con eso. Y darle a toda la calefa y tratar de hacerlo con la función de recirculación de aire. Porque eso pasa el flujo del Lysol por dentro. La idea es que no salga al exterior. Y tirarle el spray por las rejillas de ventilación de ingreso de aire desde fuera y tirarle desde dentro. En dos sentidos. Para que haya una limpieza completa del flujo. Si tienes la posibilidad y ves que el polvito está a la mano, con los pañitos de estos de higienizar, saca ese barro, ese polvo, porque la idea es sacarlo de forma manual, lo más posible. No te voy a pedir que los ductos los saques. No tiene sentido. Pero sí que limpien. Que limpien, que limpien, que limpien, que limpien constantemente el flujo. Entonces, para esa situación, queridos niños, traten en lo posible de tener harta precaución. Porque esos polvos, ese residuo, puede quedar en tu cuerpo y, lógicamente, puede quedar en el tapiz. Y, después de esto, una tremenda aspirada profunda. Por eso es que, si tú no tienes una buena aspiradora o un buen equipamiento para hacerlo, es preferible que no lo hagas. Un amigo Richie intentó hacerlo con un soplador. También sirve el soplador, más el spray. Así que, amigo Richie, si quiere hacerlo en su casa nuevamente, pídanle el soplador y el spray Lysol y le va a quedar un olor, pero fantástico. Va a salir la humedad, va a salir todo, se va a morir todo ese residuo. Hay veces que es tan extrema la situación del barro que el olor no sale a la primera y, en ese caso, hay que sacar esa zona y limpiarla de forma manual y hacer la higienización de esa zona, desarmar el lugar. Pero ahí yo te recomiendo que lo hagas con un servicio técnico autorizado y que revise el servicio técnico autorizado a esa zona para que te garantice que quedó limpio. Hay una cantidad enorme de productos que permiten higienizar el automóvil. Así que, yo te invito a que tú estés atento al producto. Hay una cantidad de personas que hacen esta operación. Así que, sugerencia. Si tú te quieres evitar todo este trabajo, haz un servicio técnico autorizado de la marca, algún servicio que ofrezca este servicio y, como siempre, aquí te estamos tratando de ahorrar un poquito y, lamentablemente, se nos termina el programa de hoy. Pero, te dejo en compañía de Radio Sinergia y de la mejor música que pueda haber en los hornos. Así que, ándale, asegura, quédate aquí en la 104.5. No te despegues y, como siempre, el próximo tema que vamos a abordar ojalá sea para la víspera de Navidad y que lo pases fantástico. Así que, un abrazo grande y nos vemos la próxima semana.